¿Está grabando esta botella? Si 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 O Si Si ooohh oh que raro no esto loco ooohhhh la grabaste la grabaste? algo ya ve ooohhh, no me va a todo reyo la meto wey oooh weon oooh si weón oh weón que más tiritón que la chucha yo grabé pero grabé y yo vi que y y y y y y y y